¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver. A esta hora saludamos a los televidentes que nos ven a través de los cable operadores Legón Telecomunicaciones y Cable Cauca. No olviden seguirnos también en las redes sociales. Aquí están las noticias. En la noche de este jueves se registró un homicidio en la ciudad de Uga. En este hecho, desconocidos llegaron hasta el barrio Santa Bárbara. El hecho se presentó sobre las 10 de la noche en el parque del barrio Santa Bárbara. La víctima, quien se encontraba en este lugar, fue sorprendida por desconocidos que le propinaron varias heridas con arma de fuego. El oxiso fue identificado como Juan Carlos Torres Ramírez, de 32 años. Las autoridades del primer distrito de Guadalajara de Uga adelantan las investigaciones para dar con los responsables de este homicidio.